¿Cómo saber en qué momento retirarte? ¿Cómo saber hasta cuándo quedarte? En concreto, hasta que seas sano. Es mejor, mil veces mejor, identificar y saber cuándo retirarte a tiempo y dejar dentro de la pérdida, al menos un bonito recuerdo, que aferrarte y quedarte donde no quieres o donde no te quieren y convertirte en una verdadera molestia. Cariño, ¿cómo te digo esto sin que duela? Pero tienes que recordar que no puedes perder lo que simplemente nunca fue tuyo, que no puedes mantener lo que no te pertenece y que no te puedes aferrar a lo que simplemente ya no quiere quedarse. Y yo sé corazón que duele, yo sé que cala, yo sé cuánto arde, pero si eres valiente para decir adiós, tal vez el día de mañana, cuando menos lo esperes, la vida te va a sorprender con un nuevo hola. Y ni modo, la vida es así, pero adhiérete al hecho innegable, inamovible de que cuando una puerta se cierra, otras tres se abren.